Para hacer el penal, el disparo... Taporlin... Gol... Gol... Gol del Victoria... Gol... Gol... De Melvin Valladares... Otra vez, Melvin Valladares, lanzamiento penal, tapó en primera instancia, Orlin Vallecío... Le pega suave, la regresa, le queda picando ahí, cerca del área chica, le pone a la derecha, Melvin Valladares... Victoria 2, Honduras Progreso 3... Gol lo ejecutó bien... Ahora, el árbitro no aplica el reglamento, se mueve mucho antes el portero... Para fortuna de Melvin Valladares, la pelota le queda ahí, en frente, no cómoda para poder rematar a portería... Ahí hay la interpretación o la aplicación de la regla, cuando el portero devuelve la pelota... El árbitro no aplica la regla, cuando el portero devuelve la pelota, se mueve 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 la pelota...